Ya a cargo de Juan Manuel González, Ciudad de México. Amigo Juanma, buenas noches. Hola, buenas noches, señor. Bienvenido, amigo. ¿Cómo le fue, don Juan? Pues bien, bien, mire aquí. Eso, qué bueno, bueno. Aquí de niñero. De niñero, andas cuidando niños. Así es. ¿Cuántos niños son? No, pues nada más es uno. Ah, pues entonces de niñero, sí, niñero. No puede ser uno. Niñeros. Niñeros, más de uno. Pero niñero es uno, ¿verdad, mi querido Juanma? Oye, ¿y qué edad tiene el pequeño? Este, seis meses. Ah, no sé. ¡Guau! Está muy chiquito. Muy chiquito. Y lo tiene que... ¿Lo traes cargando en este momento, Juanma? Este, no, no, no. Este, bueno, ahorita está acosadito. Ah, qué bueno, está dormidito. No, no está dormido, pero está acosadito. Atento a la historia. No me haga mucho ruido, no me lo haga. Está acosadando la mamá. Ya no tarda en llegar, ¿eh, Juanma? Sí, ya no tarda. Bueno, adelante, mi querido Juanma. En lo que llega mamita a casa, cuéntanos una historia. Bueno, pues mire, le platico breve. Esto me pasó apenas. Bueno, este, va a tener un año. Un año. Sí, este, desafortunadamente, bueno, pues, falleció mi hermana. Mira. Mi hermanita, digo, estaba más chica que yo. Y más chica que tú. Y, este, y bueno, pues le platico, este, que bueno, pues, falleció y, pues, ya la enterramos y todo el asunto, ¿no? Sí, sí. Entonces, resulta que, este, pues, ella antes de fallecer, yo vendía donas. Sí. Y, este, entonces, cada que me hablaba, ella por teléfono, me decía que cómo se le antojaban mis donas. Y, este, y una ocasión me habla, antes de que falleciera. Sí. Que se te fueron tres, cuatro días antes de, me dice que si le hacía unas donas para su hija, porque le ibas a hacer su cumpleaños. ¿Por qué no? Claro. Y, este, y yo le dije, tengo, sin problema. Sí, hermanita, por Dios. También, pues, me, 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 me dedicaba ahorita por la pandemia, pues, no, porque tengo un equipo de sonido. Ah, ok. Que se llama Fantasma, precisamente. Ah, sí, te dedicas, te dedicas ahora al sonido fantasma. Así es, Azcapotzalco. Azcapotzalco, sí, señor. Orgullosamente Azcapotzalco. Sí, ¿cómo le llaman a los de Azcapotzalco? ¿Chintololos? Chintololos. Los Chintololos de Azcapotzalco. Así es. Adelante. Entonces, este, pues ya, total, que, este, me, me habla y me dice que el domingo vamos a festejar la fiesta de su niña. Bien, entonces. Que si le hacía unas donas, pues yo creí que sí. Y, pues, desafortunadamente no, no llegamos a, a la fecha, porque, pues, este. Falleció antes, amigo. Exacto, y precisamente, este, el domingo, este, pues, porque, este, porque la enterramos y todo. Sí. Entonces, ya, y, este, entonces los días ya ves que cuando entierran a una persona, este, pues, se quedan las flores y los arreglos. Sí, cierto. ¿No? Y, tal, le digo, pues, mira, aquí estoy. Tú sabes que yo siempre fui contigo. Entonces, desde que llegué, haga de cuenta que un aire, así, este, como si me estuviera recibiendo. ¿No? Entonces, este, le digo, mira, hija, le digo, te traje, pues, te traje tu, tu, tu antojo, tu doma. Pues, este, pues, cómetela, le digo, este, y se la puse encima de las flores, las flores todas estaban, este, frescas. Frescas. Y, este, y, y para esto, este, bueno, iba con mi hijo, y, este, mi hijo se llama Irving. Sí. Y, este, y ya, total, que se la, pues, se la ponemos hasta mañana, dice mi hijo, ay, ¿cómo se te ocurre traerle una dona a mi tía? Le digo, bueno, hijo, le digo, pues, es que, pues, ella se fue con el santojo de su dona. Claro. Claro. Pues, yo se la, se la traigo para que. Qué lindo detalle, además, ¿no? No, 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 además, muy buena idea. Y, pues, que ya no, no, no pude tocar en su fiesta, porque ella quería que tocara en la fiesta de su fiesta. Ah, además, como el sonidero, sí, sí. Así es. Y, este, y, bueno, son totales, digo, a mi hijo, vente, le digo, vamos a ver al, 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 que le va a arreglar aquí tu lápida y le va a poner. Pues, a ti le va a arreglar bonito, ¿no? Entonces, le digo, ¿sabes qué, hija? Le digo, este, mientras pronto, que no me contiene este, pues, repártele. Eso, convídale. Y, pues, este, ¿no? Claro. Aunque sea mi intención. Así es. Entonces, le digo a mi hijo, a mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Pues, vamos a buscar al señor este. Ya lo vamos a buscar y todo. Entonces, cuando llegamos, llegamos por la parte de atrás. Y mi hijo entró por la parte de enfrente donde estaban las flores. Sí. Y de repente me dijo, papá, papá. Y yo, ¿qué pasó, hijo? Dice, mira, ven. Y le digo, ¿qué crees que tenía la dona, señor? Una mordida. Exactamente. ¡No! Una mordida. Qué cosas increíble. O sea, tú le dices a la gente y dicen, ay, Juanma, ya estás deschavetado. Y le he comentado a la gente y me dicen, estás loco. Así es. ¿Cómo crees? Sí, sí. Pero ni siquiera lo viste nada más tú, Juan Manuel. No, lo vio el pequeño Irving. No, ahora, pero todavía no termino. Ajá, adelante. Aguanten. Aguanten. Entonces, ya. Aguanten las carnitas. Entonces, le digo, entonces agarro en voz alta y digo, ay, qué bueno, manita, le digo, que ya te la estás comiendo. Ya le diste. Y haga de cuenta que el aire, ¿no? Ok. Y ya, entonces, para esto le digo, le digo al sepulturero, al que le iba a lograr ahí. Sí, sí. Le digo, mire, señor, le voy a pedir de favor que la arregle bonito aquí a mi hermana. Le digo, porque mire, todavía aquí anda. Le digo, y mi hermana, le digo, en vida, pruebe una canequilla. ¡Uy! No es por... Ella era policía. Y siempre, todo el tiempo, le gustó ser policía. Y le digo, así es que todavía anda aquí, ¿eh? Así es que si no la arregla bonito va a ver. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Y le va a jalar los pies, verá, ¿eh? ¡Híjole! Y ya. Entonces me dice, no, sí, no se preocupe, no sé qué, ¿no? Ya pasó. Entonces me dice, ¿sabes qué? Dice, vengase. Dos días. Dice, dime dos días para yo arreglarlo. Ajá. Ok. Me digo, está bien. Y sí, ya que sea, bueno, pues ya me despedí y todo. Ajá. De ahí, de acá al señor. Y a los dos días voy. Y a posar de cuenta que fui porque él me habló. Ajá. Que ya había terminado el trabajo, ¿no? Bien. Que quería hacer su resto de su dinero. Sí. Y ya. Entonces ya, este, voy a buscarlo. Y, este, y ya me empieza a mostrar la, la tumba, ¿no? Que ya había, que ya la había tapado y ya le había puesto el azulejo y todo el rollo. Ajá. Y, este, y le digo, oiga, ah, pero para esto yo le había encargado unos macetones. Que le pusieron unos macetones para poder poner las flores. Bien. Ajá. Y me dice, sí, dice, yo creo que sí se los puse. Dice, pero ya se robaron uno. ¡Oh! Dice, yo, este. Ay, ya. Qué raro. Dice, pero no se preocupe, dice. Ajá. Le voy a, le voy a arreglar ahí, ¿no? Ajá. Y, este, y ya. Entonces, para esto, este, para esto, este, ya, ya estamos ahí acomodados, bueno, arreglándole ahí. Ajá. Y, este, y le digo, bueno, manita, pues, tú dime si sí te gustó cómo se dejó el señor y todo el rollo, ¿no? A ti qué lindo. Era de cuenta que atravese el aire. Ajá. Ya, total, el señor me entregó. Ajá. Y ya saliendo de ahí, me dice, ay, joven, dice un favor, dice, ya, ya, ya no, ya no diga eso. Oye, ya no le diga eso. Y le digo, ¿por qué? Claro. No, dice, pues, es que, la verdad, dice, dice, todavía ayer que lo estaba terminando, dice, de arreglar ahí. Ajá. Dice, este, la verdad, dice, me, me, me agarró el hombro, dice, y me dijo, me dijo en voz baja que no le pusiera mucha agua, que porque le da frío. No. Dice, pero me lo dijo así muy. Sí, sí, mágica. O sea, al oído, ajá, dice, me tocó el hombro, yo estaba agachado, dice, pegando al macetón. Sí, sí. Y este, dice, y este, y me dijo, no, dice, no le pongas mucha agua porque me da frío. Así fue lo que, este. Fue lo que dijo. Lo que le dijo. No, la hermandita estaba ahí, estaba ahí. Sí, sí, y este, me dice, ya no le digas, señor, dice, además, digo, bueno, le digo, pues, ella, este, le digo, ahorita ya escuchó. Ajá. Yo le dije que si le había gustado como la había dejado, pues, creo que, creo que, que sí le gustó y pues. Claro. Y bueno, pues, si no quiere que le ponga mucha agua, pues, no le ponga mucha agua y ya. Claro, por supuesto, para que no le dé frío. Ajá. Así es. Pero así que, bueno, eso es, este. La historia, qué buena. Así es. ¡Qué buena historia, amigo Juan Manuel González de la Ciudad de México! Y todavía le puedo contar más, ¿eh? Sí, con mucho gusto, nada más que ya nos tenemos que ir a hacer corte. De mi misma hermana. Sí, 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 porque esto no termina, esto no termina aquí. Esta historia continuará. Continuará. ¿Nos sigues llamando, por favor, Juanma? Si eres tan amable, amigo. Venga. Te agradecemos mucho, ¿eh? Por recibir mi... La llamada. Mi llamada y... Con gusto, Juanma. No, y tengo varias, ¿eh? Esto es apenas una. Claro. ¿Nos sigues llamando, mi querido amigo? Más cabillo. Claro, claro, claro. Vamos a tener mucho Juan Manuel González en Historias del Más Allá. Gracias, Juanma. Buenas noches.